Acciones como estas que parecen tan cotidianas podrían dejar de serlo en poco tiempo, a través de una ordenanza que regularía el uso de plásticos, como vasos, platos, sorbetes y otros utensilios en todo el distrito metropolitano de Quito. Esto como una alternativa, una ayuda, una lógica de poder contribuir al ecosistema, al planeta. El sector productivo también se ha unido a esta iniciativa, que nos obligaría a olvidarnos del uso de plásticos. Hemos decidido apoyar de manera contundente esta propuesta de ordenanza para que la ciudad tenga una regulación sobre este uso. El sector hotelero obviamente es uno de los sectores que utiliza plástico en gran medida por servicios que presta, en algunos casos en alimentación, en catering, los sorbetes, las bolsas plásticas, en lavandería. En el Consejo Metropolitano de Quito se debate en estos días una ordenanza que nos obligaría a todos quienes vivimos en esta ciudad a dejar de lado el uso de plásticos y sorbetes. Algunos hoteles de nuestra ciudad ya están implementando esta iniciativa. Estamos sacando todo lo que son botellas de agua de plástico de las habitaciones y reemplazando por bidones de agua. En la parte de sorbetes prácticamente ya no tenemos sorbetes en los sitios de restaurante, cafetería, bar, ya no usamos la parte de sorbetes. Este proyecto de ordenanza pretende incluso normar el uso de fundas plásticas. También la normativa lo que contempla es que los locales comerciales empiecen a otorgar fundas que sean, hay un material que se llama ahora el oxo biodegradable, hay fundas, por ejemplo, aquí el supermercado más grande de la ciudad del país utiliza ya este tipo de material, lo cual es un buen ejemplo. Si la ordenanza alcanza el apoyo del Consejo Metropolitano, se prevé que antes de finalizar el año estaría vigente esta normativa. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.